¿Qué nos garantiza de que si tú eres gobernador vas a ser diferente, María? Es decir, que no vas a ser el gran legislador, que no vas a ser el supremo juez, que no vas a ser el que le tire línea a todo el mundo, el que domine a los empresarios. Es decir, ¿qué nos garantiza que no te vas a convertir en contra de lo que hoy luchas? Bueno, evidentemente mi experiencia, mi formación, mis resultados y mi forma de hacer política. Yo te podría recordar que fui presidente del Comité de Administración de la Cámara de Diputados, donde se manejaba el presupuesto del Congreso y en este sentido logré el 100% de unanimidad en mis decisiones. Todos los diputados de los diferentes partidos apoyaron mis propuestas porque hago política con base en el acuerdo, en el consenso. Cuando fui presidente de la Gran Comisión, el 97% de las iniciativas que presentamos salieron por unanimidad. Recordarás que en ese tiempo el Congreso del Estado tenía una enorme pluralidad de la cual hoy carece, que yo siempre traté de escuchar precisamente puntos de vista de todos. La ley de desarrollo social se dio cuando fui presidente de la Gran Comisión. La propuesta vino del PAN, el PAN presidía la Comisión. La ley ganadera, el PAN hizo la propuesta, presidía la Comisión de Desarrollo Rural y se sacó adelante esa ley. Y así como estos ejemplos, te puedo decir que en el Senado también, como presidente de la Comisión de ONGs, logramos siempre el acuerdo de todos los partidos en todos los temas que discutimos. Y eso implica, por supuesto, escuchar puntos de vista distintos. Hay asuntos, Selene, como los que comentas, donde hay que fijar una postura, ahí no hay negociación. No puedes decir, estoy a favor de la vida o estoy más o menos a favor de la vida. Ahí tienes que fijar una postura clara y yo prefiero fijarlas para no engañar a nadie. Para que no haya conflicto. Hay que hablar con mucha claridad. Pero en la mayor parte de los temas de la política, sí hay camino para la negociación, para el acuerdo. Como te comentaba, buscando lo que ha funcionado en otros estados, estoy tomando propuestas y lo reconozco. Yo no copio propuestas, yo cuando las propuestas no son propias, reconozco el derecho de autor. Ojalá el candidato del PRI hiciera lo propio con las propuestas que ha venido copiándome. No plagias. Yo no plagio. Bueno, hasta Fox ya le quitó el estilo, todo. Pero hay que reconocer que si una propuesta es buena, no por el hecho de que la haya presentado otra persona u otro partido no la vas a implementar, si le puede servir a tu estado, por mí, adelante. Y por eso yo reconozco que he hablado con gobernadores de diferentes estados, que ha analizado propuestas. Porque es la forma de hacer una política diferente. Precisamente, Arturo, el tomar lo mejor en cada estado, lo mejor que ha funcionado incluso en el estado de Puebla, no vas a llegar a tratar de inventar el hilo negro. La intención es ver qué funciona y fortalecerlo, qué no funciona para cambiarlo y tomar nuevas ideas para buscar nuevas soluciones a viejos problemas. Bueno, habrá que esperar a que el Congreso local, que la mayoría tendrá el PAN y la megacoalición, estoy segurísima, se pongan de acuerdo y al menos saquen la ley de convivencia. ¿Qué le traes de regalo a Selene para agradecerle que sea tu porrista principal? A mí me dieron un guacho. Oye, sí lo voy a pegar en mi carro, espero que nadie se enoje conmigo, pero no puedo evitar mi morenovallismo, no puedo. Es más fuerte que tú, es más fuerte que el panda. Pues cuando tienes un candidato, ahí está el peje, mira. Hasta el final estuve con él, incluso en sus locuras. Muy bien, nos vamos a despedir, Rafael, es temprano en la campaña, y esperamos tenerte más adelante nuevamente para que nos vayas presentando ya las ofertas concretas, sobre todo para diferentes segmentos poblacionales, para que hablemos más sobre lo que pretendes con Puebla en caso de que llegues a la gubernatura. Tenemos hoy una exclusiva mundial, el nuevo spot de Rafael Moreno Valle. Es súper Rafa. Si usted acaba de ver el spot y cree que no vio a Rafael Moreno Valle, sino a súper Rafa, no se preocupe porque está usted en la opinión correcta, la música, la intención, la imagen, la mirada, recuerdan a Clark Kent cuando se convierte en súper Rafa. Muy bien, Rafa, además te ves muy guapo. Ya, Selena, teléfono 243-9488, gracias, esto fue Cambio Televisión, nos escuchamos mañana nuevamente. De las tradiciones, de la industria que no descansa, la Puebla que mira hacia adelante, pero hay otra Puebla, esa que tantos años de gobiernos de un solo color nos ha dejado, la que no tiene trabajo, educación, desarrollo ni seguridad. Esa es la Puebla que hoy te pide que abras los ojos y la mires de frente. Tu Puebla, mi Puebla, la de todos y que solo juntos podemos transformar.